Mi nombre es Ana Isabel Estrada, actualmente me desempeño profesionalmente como abogada. Llegué a Mahat a través de las redes sociales, particularmente pues a través de Instagram. Hice el primer semestre el curso de Ayurveda, de Fundamentos de Ayurveda, y me enganché muchísimo con el tema, aprendí mucho, me gustó mucho, pues por ahora aplicándolo como para mi propio bienestar. Y fue ahí como quise ya digamos empatar con este curso de magma terapia para seguir profundizando los estudios de Ayurveda y los temas afines. Y como entendiendo, pues yo también practico yoga, entonces entendiendo como que todas estas digamos ciencias o prácticas ven en ser como una unidad entre mente, cuerpo y espíritu, entonces siento que se complementan supremamente bien magma terapia con Ayurveda y yoga. Yo quise también complementar el conocimiento.